La vida es un jarrón en blanco dispuesto a tomar el color que tú le quieras poner de acuerdo a las experiencias que vamos poco a poco viviendo. Algunas vienen de tonos azules, otros de tonos verdes, amarillo, rojo o tonos naranjas, morados, en fin. Cada vida tiene su color y sus matices. Con el paso del tiempo, a veces desde temprana edad, a veces después. Las heridas van saliendo y se puede romper en mil pedazos una y otra vez. Muchas veces no queremos recoger nuestros pedacitos regados en el suelo o en el cielo. Los tratamos de olvidar ignorándolos y seguimos andando hacia la eternidad. Pero, ¿sabes? Me di cuenta que la eternidad no es perfecta ni plana ni lineal. La eternidad tiene grietas, huecos, vacíos. Ha dolido. Pero esa es la magia. Que cada pieza encaja aún si le faltan pedazos.